Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con ustedes en esta tarde de miércoles de ajedrez y hoy me acompaña el famosísimo Roberto Ávila, estudiante de la Facultad de Contaduría y miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Astrid. Es un gusto estar de nuevo aquí contigo y compartiendo esta tarde noche de ajedrez. Bueno, pues estamos muy contentos de que hoy nos estés acompañando, Roberto, o mejor conocido como el famoso Chon. Tú vas a dar la clase de intermedios y nos vas a dar temas tácticos. ¿Qué tema vas a darles a los intermedios a las siete y media? El día de hoy vamos a ver el ataque al descubierto, que es un tema muy importante para conocer patrones tácticos. Perfecto. Pues bueno, va a estar muy interesante en unos momentos. Roberto nos dará la clase para intermedios. Y yo, como todos los miércoles, voy a comenzar con la clase de principiantes. Hoy vamos a ver dos partidas. Les recuerdo que, pues bueno, en todas las sesiones anteriores ya hemos visto todas las reglas del ajedrez, los movimientos primeros, los movimientos especiales, como la captura al paso, la coronación, el enroque. Ya hemos hablado de las tres fases de la partida de ajedrez, apertura, medio juego y final. Hemos hablado de qué se debe hacer en la apertura. Hemos hablado de qué no se debe hacer en la apertura. Hemos visto ya los tres finales básicos, ¿no? Que son rey y torre contra rey. Rey y dos torres contra rey. Y rey y dama contra rey. En sesiones anteriores hablamos de la clavada, hablamos del sacrificio. Y también vimos algunos problemas de mate en uno. Entonces, la recomendación que les hacemos a todos los principiantes es que resuelvan más problemas de mate en uno, que son bastante sencillos. Y el libro que les recomendamos mucho es el libro de Laszlo. ¿Se llama Laszlo? No, ¿verdad? Como es húngaro. Se llama Polgar, pero no recuerdo el nombre. Bueno, de Polgar son combinaciones y es muy, muy bueno. Bueno, la otra recomendación es que jueguen partidas de ajedrez. Hay muchas plataformas. La más amigable, la que a mí me gusta más es Beaches, que también la hemos recomendado. Entonces, bueno, pues está muy padre. También hay staches.com y otras. Basta con que pongan aplicaciones de ajedrez en el celular y les aparecen montones de aplicaciones gratuitas, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a ver unas partidas. Les voy a compartir la pantalla. Para ver, pues, unas partidas de nivel principiantes en las que, pues, nos gustaría que ustedes participaran. Aquí tenemos la pantalla y vamos a ver nuestra primer partida. El blanco juega E4 y aquí, pues, todos sabemos que es una buena jugada. Mueve un peón del centro, controla el centro y permite la salida del alfil de casillas blancas, ¿verdad? Después el negro contesta E5, una jugada bastante natural, ¿verdad? Controlando también el centro. Jugamos caballo F3. Buenísima jugada, ¿verdad? Sacar caballos y alfiles al centro y atacamos el peón negro que está en la casilla E5. El negro juega D6. Hemos visto que D6 es una jugada interesante, pero es una jugada muy pasiva. Defiende el peón, que nadie defendía, ¿verdad? Y, pues, bueno, mueve un peón central. Tiene un pequeño inconveniente que bloquea el negro a su propio alfil de casillas negras, ¿verdad? Vean el alfil de casillas negras del negro. Y, bueno, este está bloqueado, pero no está asfixiado. Al menos puede salir a la casilla E7, ¿verdad? Este alfil. Entonces, bueno, D6, pues, decimos que es una jugada pasiva. La jugada más natural hubiera sido caballo a C6, desarrollar una pieza al centro y defender el peón de E5 tranquilamente. Bueno, ¿cómo continúa el blanco? El blanco hace otra jugada natural y muy buena, que es alfil C4. Vean cómo el blanco ya ha desarrollado dos de sus piezas. El negro todavía no las desarrolla. Continuamos y vean cómo el negro, aún sin desarrollar las piezas, se lanza a atacar al peón blanco. Juega F5. Ese peón de F5, pues, evidentemente, está defendido por el alfil que está en C8. Pero, pues, bueno, no ha desarrollado ni una pieza el negro, lo cual no es muy recomendable. Además, ha debilitado dos diagonales. La diagonal que va en esta dirección y por acá se debilita esta otra diagonal. Al mover el peón de F, vean que estas dos diagonales, pues, quedan bastante debilitadas. ¿Qué es lo que va a hacer el blanco? El blanco decide romper en el centro y juega D4. No le importa que le coman el peón de E5. Al peón de, perdón, de E4, vean que este peón nadie lo defiende. Entonces, el negro podría jugar peón por peón. Pero, vean que el negro no ha movido piezas. Entonces, comer el peón de E4 no es muy bueno porque al jugar D4 las blancas liberan al alfil de casillas negras. Y en el momento que el negro coma al peón de E4, lo que va a poder hacer el blanco es mover su caballo a G5. Y vean que la dama no va a poder comerse a mi caballo porque el alfil lo está defendiendo. Entonces, el caballo y el alfil van a estar atacando el punto F7 y esto puede ser molesto. Además de que el caballo, desde la casilla G5, pues, está recapturando el peón que le habían comido en E4. ¿Qué hizo aquí el negro? Bueno, el negro sacó a su caballo. Dijo, mejor soy precavido. A buena hora empieza a tomar conciencia de que hay que sacar las piezas. Es importantísimo en la apertura. Ha movido tres peones y por fin decide sacar una pieza. Lo cual está bien. Las otras, pues, fueron muy arriesgadas. Vamos a ver si tiene consecuencias o no. El blanco saca otra pieza al centro. Caballo a C3, ¿verdad? Es una muy buena jugada en la que el blanco, bueno, ya ha desarrollado tres piezas. Solo le falta enrocar y sacar su alfil de casillas negras. Ahora aquí, el negro decide tomar en el centro. Toma E por D4 y ataca al caballo que está en C3. El blanco captura con dama. Prefiere tomar con dama porque, como vimos, pues existen temas con el caballo de F3 moverlo a G5. Y ahora, la jugada natural aquí hubiera sido caballo a C6 atacando la dama y si el blanco clava al caballo con el alfil, pues entonces jugamos alfil de 7 para desclavarlo y el blanco tendrá que quitar a su dama o tomar una decisión. Pero al negro se le ocurre jugar muy precavidamente y antes de sacar el caballo y atacar a la dama juega alfil de 7. ¿Para qué? Para que después el alfil blanco no le clave al caballo en B5. Pero esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque el blanco va a tomar la iniciativa. Insisto, hubiera sido mucho mejor atacar a la dama y empezar a sacar las piezas controlando el centro. Esto le da oportunidad al blanco de tomar la iniciativa y vean la jugada que hacen. La que habíamos comentado desde hace un momento. Caballo G5 con muchísimo veneno que amenaza tanto dar un jaque en F7 para que el rey tenga que salir como darle un doblete en F7 con el caballo y atacar a la dama y a la torre. Entonces vean que tanto alfil F7 jaque como caballo F7 doblete son dos jugadas pues bastante molestas para el negro. El negro dice bueno yo también le ataco a su dama. Yo también juego y soy agresivo. Demasiado tarde. Aquí le va a ir muy mal a este negro. Evidentemente el blanco no va a dar el doblete. Si le están comiendo la dama no va a ir a atacarle a su dama. ¿No? Porque entonces no ganaría nada. Lo que decide hacer el blanco es alfil F7 jaque. Vean cuántas casillas tiene el negro para mover a su rey. no puede comerse al alfil porque está el caballo y solo tiene una casilla para moverse. Entonces está bastante bastante ahogado ese rey. Ajá. Casi cualquier jugada sería mate. Pregunta para principiantes ¿cuál es la jugada que les gustaría hacer ahora con las blancas? Entonces vamos a ver si las personas que nos están acompañando nos quieren comentar y qué jugada harían en este momento con las blancas. bueno, veo que a muchos se les antoja meter el caballo en la casilla de cinco. Caballo de cinco jaque y vean que caballo de cinco es casi mate porque la única pieza que está defendiendo la casilla de cinco aquí la voy a marcar es el caballo de F6. Entonces este caballo quiere entrar a de cinco para darle un jaque pero se lo comería este caballo. Entonces aquí la mejor jugada para las blancas es sacrificar la dama. Vean qué jugada tan bonita dama por F6. Ustedes saben que la dama vale diez puntos porque es la que tiene más movilidad y el caballo solo tres. Estamos regalando siete puntos. Pero ojo con qué comerían ustedes si fueran las negras. Chequen que si el negro come con este peón y se come a la dama caballo entra de cinco y es jaque mate. Por lo tanto el negro no puede comer a la dama con el peón porque la siguiente es mate. Se da cuenta el negro que está en serios aprietos y lo que decide es tomar con rey. A lo que el blanco continúa con caballo de cinco que ya no es mate pero el rey debe de estar en problemas porque solo tiene una jugada y pregunta para los principiantes a ver qué nos pueden decir aquí cuál es la jugada que tiene el negro solo tiene una. Fíjense bien no puede comer al alfil no puede comer al caballo ¿no? El caballo está defendido este caballo de G5 está defendido por un alfil de C1 y el alfil de F7 pues por el caballo de G5 entonces no los puede comer no puede ir a estas dos casillas G6 y E6 porque está el alfil entonces y no pueden regresar a E7 porque está el caballo entonces la única jugada posible para las negras es rey E5 vean hasta dónde anda bailando este rey y se está exponiendo muchísimo ahora juega el blanco y deja que mate en dos jugadas las jugadas son forzadas y quisiera que las personas que nos están acompañando nos digan cómo juega el blanco y deja que mate en dos vean a ese rey negro salió de fiesta en plena temporada de COVID no hay que salir a la fiesta verdad cuando estamos en esta temporada con tanto riesgo de contagio las piezas blancas simbolizan el ataque de las piezas blancas vamos a utilizarlo este con la situación que estamos viviendo entonces el rey tenía que quedarse en su casa tenía que enrocarse quedarse muy protegido y véanlo hasta dónde anda paseando anda paseándose por todos lados y las piezas blancas están dominando todo el territorio entonces ahora este pobre rey que salió este tan temerariamente pues se va a morir verdad le van a dar dos jaques el primero es un jaque y el segundo es un jaque mate bueno como no hemos tenido todavía la respuesta correcta lo vamos a decir el blanco juega nada más y nada menos que caballo f3 vean que interesante el rey ya no puede regresarse ajá la casilla de e6 está controlada por el alfil y la casilla de f6 está controlada por el caballo no puede irse a esas casillas no se puede comer al caballo de de 5 y pues evidentemente tiene su propio peón en f5 tampoco puede ir a la casilla de 4 porque está el caballo de f3 y no puede ir a la casilla f4 porque está el alfil de c1 así que este rey sólo tiene una jugada posible y vean por qué es tan interesante la jugada blanca porque el caballo en g5 ya no está haciendo nada de provecho entonces ya no le está cortando casillas porque son el otro caballo y el alfil los que no le permiten resguardarse por eso lo reagrupa esto es muy interesante y el caballo pues está siendo mucho más venenoso controlando las casillas centrales entonces la única opción para el rey negro es capturar al peón de e4 y ahora sí por favor todos los principiantes no me pueden decir que no juega el blanco y deja que mate en una jugada vamos a ver qué nos dicen qué harían aquí a ver vemos que tenemos muchas personas conectadas Oscar Itzel Luigi a ver qué jugada harían en este momento juega el blanco y deja que mate en una sola jugada vamos a dar unos momentitos y pues bueno mientras nos dicen la respuesta y vemos nuestra segunda partida aprovecho para decirles que pues este domingo es domingo feriado no vamos a tener transmisión de ajedrez pero el próximo miércoles seguimos con nuestras clases de principiantes y de intermedios además el siguiente domingo de este en ocho nos va a acompañar la maestra internacional Alejandra Guerrero ella es una jugadora buenísima ha ido como a 12 olimpiadas mundiales este cada vez juega más fuerte bueno ella es promotora del ajedrez en Durango ha viajado por todo el mundo a muchísimos torneos internacionales qué más les puedo decir es profesora evidentemente de ajedrez entonces bueno va a ser muy interesante que ustedes conozcan cómo ha sido la vida de un ajedrecista profesional ¿no? ya nos dijo alguien ¿sería con peones? no Berito no puede ser con peones por aquí dice alguien que la reina bueno la reina no se llama reina chicos si han seguido las clases se dice dama ¿por qué? porque siempre se pone la inicial de la pieza y el rey y la reina tendrían la misma inicial entonces decimos dama porque siempre usamos la D bueno ni el peón ni la dama la dama ni siquiera existe no hay dama ya la regalamos la sacrificamos entonces bueno juega el blanco y deja que maten una alguien dice que con el caballo pero no basta con decir con el caballo tienen que decir el caballo en qué casilla y bueno se la vamos a dar por buena porque la jugada es caballo C3 jaque mat ¿ok? observen bien que el caballo está atacando al rey y no le permite que se mueva a D5 además de que esté el alfil el otro caballo no le permite que se mueva ni a D4 ni a E5 y el alfil no le permite que se mueva a F4 los peones no lo dejan moverse ni a E3 ni a D3 y así es como termina esta partida entonces bueno espero que les haya gustado mucho y vámonos con nuestra segunda partida de principiantes para después tener nuestra clase de táctica de intermedios se pueden quedar también los principiantes bueno vamos a ver esta segunda partida en la que el blanco juega E4 jugada buena y natural E5 igual caballo C3 deciden sacar primero el caballo del flanco de dama lo cual está bien y el otro juega caballo C6 no estás compartiendo pantalla ah perdón gracias por avisarme chon a ver un segundito compartir pantalla y me voy a mi segunda partida ¿ahora sí? sí ahora sí gracias bueno entonces estábamos con E4 E5 caballo C3 y caballo C6 y entonces aquí todo normal los dos han movido peones centrales y sacado caballos alfil C4 buena jugada hacia el centro caballo F6 buena jugada hasta aquí los dos van muy bien en su apertura ya que sacó el alfil juega D3 para sacar el otro alfil muy bien y el otro saca su alfil a C5 vean que todo va de maravilla aquí el blanco decide pues empezar a atacar el centro negro con F4 ¿verdad? con esta jugada atacamos el peón D5 y nuestro peón está defendido por nuestro alfil el negro decide mejor defender a su peón y si le comen comer quizá con peón sacamos el caballo a C3 y clavamos al caballo con nuestro alfil la clavada ya la conocen todos este alfil está clavando al caballo porque si el caballo se moviera nos volarían la torre la dama perdón entonces alfil G4 buena jugada y el blanco hace una jugada bastante extraña vean caballo A4 esta es una jugada que como hemos visto en nuestras clases pues no es buena todavía el blanco no termina la apertura y ya está moviendo dos veces la misma pieza lo normal es sacar el alfil y enrocarse ahora como el blanco jugó F4 vean que no le es tan fácil enrocarse porque el alfil está atacando la diagonal y nos impide que nos enroquemos entonces este F4 pues si es muy agresivo pero también es problemático para el propio blanco entonces por eso el blanco decide atacar el alfil para poder enrocarse bueno que juega aquí el negro captura al peón de F4 el blanco se come al alfil y el negro captura al caballo y ahora capturamos al peón que nos comieron tampoco fue muy bueno comer ese peón porque le ayudamos a desarrollar a su alfil y vean como ya todas las piezas blancas y negras están desarrolladas pero pues se ve un poquito más de control de el blanco el negro hace una jugada malísima y juega caballo H5 vean como se contagia las malas jugadas el caballo A4 que tenía el blanco pues todavía es peor el caballo H5 del negro ¿verdad? atacando al alfil pero pues realmente debería de haberse enrocado y ahora el alfil se quita a E3 y ataca un peón de las negras y el negro sigue cometiendo errores ahora juega caballo A E5 ya movió dos veces un caballo y ahora mueve dos veces otro caballo y todavía no se enroca esto es lo que le va a dar oportunidad a las blancas de sacar ventaja en esta posición y aquí el blanco hace un sacrificio interesantísimo y es caballo por E5 se comen a ese caballo y ¿qué regaló aquí? el blanco pues hizo sacrificio de dama el caballo estaba clavado y el alfil se come a la dama y dice bueno mi caballo vale tres y su dama vale diez pero no se dio cuenta del ataque brutal que tiene el blanco y por andarse comiendo a la dama así de rápido pues miren cómo le va a ir alfil por F7 jaque ¿cuántas opciones tiene aquí el negro para quitarse ese jaque? tiene dos o rey F8 o rey E7 si se va a F8 vean que es esta casilla vamos a jugar alfil por C5 y le vamos a dar jaque ¿verdad? nos comemos a este y hice muy mal la flecha y le damos este jaque y a este jaque el rey no se puede comer al alfil no puede moverse a las casillas blancas tiene que regalar la dama entonces ¿qué dice el negro? pues no voy a regalar mi dama ya que tengo dama de ventaja voy a quedar con piezas de menos y mejor sale una vez más parece que este rey sale de fiesta cuando no debe de salir y el ataque va a ser brutal otra vez alfil por C5 jaque y él dice sí pero no te regalé mi dama y se quita a F6 vean hasta dónde anda paseando el rey que es la pieza que vale más y qué peligroso se pone pregunta para los principiantes ¿qué jugada harían ahora? a ver chicos hay una jugada muy interesante para las blancas en las que el negro está casi muerto vean que en este momento las negras sólo tienen dos casillas para moverse la casilla G5 y están atacando el caballo de E5 no pueden comer al alfil ni irse a las casillas blancas ¿alguien nos puede decir qué jugada harían? esperamos unos segunditos y bueno como no ah Emilio ah bueno esa es una jugada anterior Emilio si dijo la jugada correcta y también Ariel en la partida anterior caballo C3 era más bueno pues quienes pensaron están diciendo que en Roque Corto excelente quienes nos hayan dicho que en Roque Corto esa es la jugada más fuerte en Roque Corto Jaque y el rey dice bueno mejor me como una pieza ¿no? me puedo ir para allá o para acá mejor me como una pieza pero cualquiera de las dos que hubieran hecho bueno hubiera sido mejor no comerse la pieza creo pero también lo matábamos ahora juega el blanco y da Jaque Mate en una jugada yo creo que está demasiado fácil y mejor ya la hacemos Torre F5 Mate bueno se queda esta partida grabada cuando quieran puedan regresar a Facebook Deporte Unam y ver las dos partidas que vimos con esto terminamos nuestra clase de principiantes y arrancamos con nuestra clase de intermedios adelante Roberto muchas gracias Astrid muy buena clase para reconocer grandes conceptos importantes en la apertura muy bien chicos hoy les voy a dar el tema de ataque a la descubierta que es un tema táctico muy importante para cualquier nivel aunque muchos se crean expertos siempre es importante tener en cuenta ese tipo de temas muy bien ¿qué tenemos por ataque a la descubierta? el ataque a la descubierta es cuando movemos una pieza para generar un peligro a nuestro rival pero esa pieza no es la que va a generar el peligro sino que le estamos abriendo paso a otra pieza esto se genera solo en columnas o diagonales muy bien les voy a compartir pantalla para que veamos los primeros ejemplos este ejemplo es muy sencillo como presenta una pequeña introducción a lo que es el ataque a la descubierta podemos darnos cuenta que estamos en un final pero el material es un poco equilibrado sabemos como bien este dijo vale 10 y aquí la torre vale 5 y el alfil vale 3 un total de 8 entonces esto todavía se puede defender no está perdido pero lo que importa aquí es que le toca al blanco en la taca la descubierta como ya dije es cuando movemos una pieza para generar un peligro a nuestro rival aquí podemos ver que tenemos una torre y está sobre la columna de nuestro rey enemigo lo importante aquí es a donde tenemos que mover este alfil para generar para generar un peligro hay muchas opciones aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 jugadas y solo una es la mejor muy bien como nos dice Oscar alfil C4 es la mejor jugada aquí alfil C4 damos hack a nuestro rival y a su vez atacamos la dama contraria que es en a 2 con eso con eso la partida con una buena técnica esto lo ganaríamos ya tenemos alfil y torre de más casi para abandonar muy bien esta es una pequeña introducción de lo que veremos en esta clase de hoy de ataque a la descubierta ok les pasaré el siguiente ejemplo muy bien este es el segundo ejemplo es una partida muy corta y varios han jugado este tipo de posiciones estoy casi seguro muy bien la partida empieza con E4 E4 una jugada natural que plantea que va a ser una partida muy dura cualquier jugador de E4 tiene un gran conocimiento táctico ok en la partida jugaron E5 nosotros hacemos caballo F3 juega natural aquí se presentan muchas maniobras como son caballo C6 entran en las líneas principales D6 o caballo F6 aquí en la partida hicieron caballo F6 entramos en lleno la defensa Petrov también conocida la defensa rusa aquí en la partida hicieron caballo por E5 es una jugada importante en la apertura que ya al principio está obteniendo un peón o eso parece lo más normal en la posición aquí es jugar D6 teóricamente conocido que es S es por mucho mejor KF3 y ahora sí puede retomar N4 pero en la partida hicieron caballo por E4 ¿por qué caballo por E4 sería un error en la posición? los dejaré un momento piensen cómo aprovecharíamos esa captura no le hagan caso a las flechitas no siempre están bien muy bien aquí la mejor jugada es Dama E2 Dama E2 ya se ve casi claro que esta dama está ejerciendo gran poder en la columna como el rey todavía no está enrocado ya se presentan los problemas típicos del rey en el centro que son fácilmente de aprovechar aquí en la partida hicieron la jugada caballo F6 pero qué pasa si nos hubieran hecho D5 parece que eso se sostiene totalmente a la posición pero simplemente hacemos la jugada D3 y ahora sí el caballo está cumpliendo el mismo riesgo y tenemos que moverlo entonces en la partida jugar un caballo F6 muy bien ahora una jugada sencilla pero lo importante es donde 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 hay que mover el caballo hay varias opciones cuál hacer aquí muchachos chequen bien a la dama en la misma línea que el rey y el tema que nos está enseñando hoy Roberto jaque a la descubierta a ver juegue el blanco y gana chicos me parece que tu celular ves antes las respuestas que yo Roberto tú siempre las dices y no todavía no las vienes estoy un poco atrasado como por 40 segundos por eso mejor me espero un rato para que piensen muy bien ya parece que nos hicieron la respuesta caballo F6 por mucho la mejor jugada en la posición ataca a la dama y da jaque al rey enemigo digamos no pues que pasa si nos cubrimos pero simplemente cabe por el 7 y ya con esto es suficiente material para ganar totalmente la partida muy bien vamos con el tercer ejemplo esto estamos inculcando estos patrones importantes ok muy bien aquí está empezamos nuestro tercer ejemplo sobre sobre este tema de ataque a la descubierta en la partida empezaron con la jugada E4 como bien en la partida anterior hicieron E4 se ve que son temas muy tácticos y jugaron C6 la defensa la famosísima defensa Karokan aquí jugamos D4 y D5 caballos E3 solo pasaré rápido porque son temas de apertura D por E4 caballos por E4 caballos F6 y aquí en la posición jugaron dama D3 no es una jugada muy habitual pero pero sigue siendo buena en la partida jugaron E5 ya ya dando a conocer varios temas importantes por ejemplo si comemos en peón en E5 que es lo que sucedió el negro simplemente va a recapturar ese peón con la jugada dama A5 jaque y posteriormente comer el peón de E5 en la parte de final alfil D2 juega de desarrollo y a su vez controla el jaque totalmente dama por E5 y enroque el alba ok aquí se presentan varias amenazas que no se ven tan fácil a simple vista parece que entreguemos una pieza ¿qué pasa si dama por E4 pero simplemente viene la jugada torre 1 y recuperamos el material y casi ganando la dama prácticamente ¿y qué pasa si hacemos la jugada caballo por E4? ¿qué hacer aquí? parece que perdemos una pieza pero pero nada más alejándote de la realidad juegan blancas y ganan a ver chicos tema jaque a la descubierta juega el blanco y gana el blanco perdió un caballo eso es bueno ¿qué harían aquí? vean al rey negro en el centro y el rey blanco ya está enrocado el rey no está enrocado entonces habrá que sacarle provecho sí malísimo del negro haberse comido ese caballo recuerden que una pieza no es lo más importante el rey la seguridad del rey y ahora como dice bien Roberto van a perder la partida muy bien vamos a dejar un momento no suele ser tan fácil de ver sí juega el blanco y gana los que son más intermedios ya deberían de verlo muy bien que me dijeron respeto alfil g5 es una una jugada buena es interesante alfil g5 que nos dice Luiki pero no tanto ¿no? pasamos dama d8 pero simplemente después dama por g5 nos toman con hack y ya tiene el tiempo y está parando el mate en d8 exactamente entonces es mala en realidad ¿no? alfil g5 fíjate que te lo come la dama y la dama desde g5 defiende la casilla de 8 y además te da hack entonces alfil g5 cuidado esa no gana sí bueno aquí al parecer la misma idea ¿quién dijo alfil g5? Luigi Luigi la misma idea pero sin que te coman el alfil con hack y sin que la dama vaya a defender muy bien ya bueno nos dieron la respuesta ¿ya te dieron la respuesta? aquí la jugada es dama de 8 como bien ya ya lo vieron todos y van con todo dama de 8 muy bien aquí prácticamente sacrificio de dama no nos podemos retirar porque no hay ningún lado a retirarnos básicamente tenemos que que tomar y aquí como ya bien se ve alfil g5 hack a la descubierta doble hack la única forma que se puede hacer doble hack en una posición exacto con torre y con alfil nos podemos cubrir de alfil porque también está está la torre que hay hay dos tomando el rey entonces tenemos que moverlo ¿qué pasa si lo movemos a 8? si lo movemos a 8 viene la jugada torre de 8 jaque mate wow y si lo movemos a C7 viene la poderosa jugada alfil de 8 igualmente jaque mate como vemos el reno no tiene ningún lugar a donde irse y se acabó la partida con ese brillante sacrificio de dama excelente porque el negro se fue goloso comiendo N4 ¿quién nos dijo la respuesta? nos lo dio Oscar Oscar otra vez Alejandra y ahora sí Luis y Luis excelente dama de 8 sacrificio de dama y luego jaque mate muy buenos ejercicios Roberto a ver otros más muy bien ya estoy descartando su su poder van subiendo de complicación chicos vamos a ver qué tal qué tal les va en este ejemplo ok vamos a ver muy bien chicos el mismo tema jaque la descubierta pero como logramos esto la misma idea Juan Blanca si gana recuerden que el cálculo siempre siempre fundamenta todo aunque tengamos material de menos si sabemos que gana pues pues todo está bien a ver a ver ¿quién gana? perdón ¿me distraje? Juan Blanca juegan juegan blancas y ganan el blanco tiene dama torre y caballo si habrá habrá que notar siempre una posición como vamos en el material si tenemos material de menos hay que jugar dinámicamente entonces siempre al ataque muy bien a ver que se les ocurre chicos ha subido un poquito el nivel de complejidad si ya ya los dejé un rato disfrutar de la vida a ver Alejandra espero que no hayas visto cuando estaban preparando la clase no creo que no eso espero muy bien pues que ya dio una respuesta y si fue Alejandra excelente Alejandra ok muy bien caballo e7 caballo e7 plantea rápidamente lo que va a ser la catástrofe de la posición muy bien re h8 jugada única y aquí la jugada importante que hacer aquí lo que importa que jugada hacemos siempre hay que ver con rayos x traspasando todas las líneas para que encuentren la respuesta con rayos x chicos y chicas muy bien a ver yo sé que puede yo creo en ustedes caballo g6 nos dice Oscar no caballo g6 parece pero no lo es simplemente puedes tomar de h o rey g8 bueno tomar de f no podemos porque ahora si viene tu idea que esto re por f8 si pues si quieres decimos la jugada y vemos la última posición que solo nos quedan ya cuatro minutos ok me parece me parece muy bien en la partida hicieron torre por f7 torre por f7 durisísima en la posición que amenaza torre por f7 amenaza mate a la siguiente y amenaza la dama no se puede salvar las dos cosas si fíjate que las negras no pueden dar un hackeo si me comen la dama tengo tengo torre por f7 no aquí aquí no se puede tenemos todos los tiempos de más en la posición aquí dama i no es la mejor dama dama d8 mucho mejor exacto ya amenazando mate torre f8 y dama por f8 jaque mate y que pasa si dama por d4 como ya bien dije torre por f8 jaque mate y ganando la partida con ese brillante sacrificio en f7 ok vámonos con el último ejemplo buenísimos los que nos está poniendo roberto esta tarde recuerden se quedan aquí grabados lo hacemos todo pues bueno el tiempo nos apremia pero ustedes pueden verlos cuantas veces quieran y entender por qué lo que decía roberto última posición listos ok este es el último ejemplo espero que estén listos pero este es un poco más especial que los otros porque aquí vamos a conocer las dos perspectivas la del blanco y la del negro si le tocar aquí al negro simplemente con el mismo tema el jaque la descubierta ganaríamos la partida con torre b1 jaque y bueno es un doble jaque prácticamente es jaque mate ok pero ahora veámonos de la perspectiva del blanco ya sabemos lo que pretende nuestro rival entonces hay que reaccionar muy bien ahora Juan Blanca Cigana para aquellos que les gusta ese tipo de mates el negro tiene una amenaza durísima pero el blanco le toca al blanco si los tiempos son importantes entonces Juan Blanca Cigana como como rematamos ya esta posición recordemos que tenemos material de más entonces no nos conviene digo material de menos entonces no nos conviene cambiar piezas hay que jugar dinámico como ya se los dije y además este este metal tiene un nombre ¿verdad? si el mate tiene un nombre si es tan famoso es tan bonito que hasta está bautizado por el autor que dio este mate muy bien parece que Marco ya nos dio la respuesta y también el nombre del famoso mate el famoso mate de la cosa muy bien vamos a ver Tama T5 una jugada que ya está dando mate a la siguiente jugada bueno casi digamos Re F8 Dama F7 Jaque mate entonces digamos Re H8 parece que se escapa no tenemos parece que no hay ningún jaque peligroso pero viene la jugada Caballo F7 Rey G8 única Caballo H6 y de igual forma si viene Rey F8 tenemos la jugada Dama F7 Jaque mate entonces aquí el en negro hace Rey H8 y como ya nos dijo Marco Dama G8 parece que estamos regalando Dama pero pero claro que no es así no vamos a perder esa forma torre por G8 caballo F7 jaque mate vemos como se encerró el rey y la forma en que se hizo el jaque descubierta con caballo H6 en esta combinación bueno interesantísimo y buenísimo Roberto pues muchísimas gracias desatéaste para despedirnos este pues un gusto hoy agradecemos muchísimo a Roberto Ávila de la facultad de contaduría miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM quien jugará con el equipo de la UNAM en la liga de invierno en la liga MX que empieza en una semana entonces la versión anterior que fue la liga MX de otoño la UNAM quedó en primer lugar a nivel nacional y bueno Roberto fue parte de este equipo se juega en línea porque estamos en pandemia y el ritmo es muy rápido es a tres minutos por jugador sin incremento entonces bueno Roberto eres un especialista en ajedrez rápido si es no no que me gusta más ok pues muchísimas gracias si te puede si eres muy muy bueno eres de los mejores van punteando ahí en el equipo y pues bueno esperamos que nos sigan en nuestras próximas transmisiones nos vemos el próximo miércoles chao hasta luego chau